a estos niños malillas que nos hemos encontrado aquí en las fuerzas de 4 háganse más para acá ven a más para acá espérate que el otro es el Ricky Geno de Juego allá veníte veníte no sea penudo como buena niña que no sea penudo, usted como tenga penas pero no es la palabra correcta pero háganse cuánto tiempo tienen de ser amigos y cómo se conocieron ¿ustedes dan mando vueltas a ustedes? ni sabe ¿hace cuatro? en un canal en un canal ¿y tú? ¿y cómo se llama? ¿quién es? en salvador estar yo creo que la vi ya los he escuchado tenemos camisas también oye venden camisas hoy la señora se fue para los urdes ya no vino a grabar y ahí se fue como se conocieron y se nos está pero de dónde es un origen ¿cuál es el seminario de ustedes? yo es que la delicia este ¿y el Ricky? ¿el Ricky? ¿el Ricky? ¿el Víctor Diego? ¿cómo te llamas vos? Víctor Víctor no, Víctor el que sale allá en... el Víctor el Víctor hasta el Pelvita ¿no? ¿de dónde? es que sale en un programa de televisión ¿el Víctor? ¿el Víctor? el Víctor el Víctor ¿y vos qué te llamas? Diego Diego ¿verdagueros? no, Diego no te lo diré ¿no? eso no te lo diré Diego no, Diego ¿qué es que dice? ah, Diego agarra, patada agarra, patada agarra, patada agarra, agarra agarra, agarra agarra, agarra 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 y cuántos años tienes vos? 11 ¿y vos? 12 13 ¡oye vos! este tiene 13 años no te creo Ricky no, tú llevas más alto párense allá a la palo todos quiero... ¡ah! mira no, hombre no te tampoco exagere no, pero acá están igual no, güecho se los lleva por unos 10 centímetros es como este, mira de la misma edad Miguel tiene mira y este ya no va a crecer es por gusto mira el chelé ese diente grande ahí a la palo es por gusto ya no crees ¿cuántos años crees que tiene este bicho? 10 ¿cuántos? ¿cuántos? 16 ¿y vos cuántos crees que tiene? 18 ahí estamos ahí estamos ¿y este cuántos años crees que tiene? 20 ¿y vos? 23 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿y yo? ¿y yo? 40 más o menos no, no 25 ¡oh Dios! ¿cuántos? 70 ¡oh! 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 a nadie le adivinaron pues ahí están malos bien a este casi por uno casi, sí sí, yo tengo 23 ¿y a mí? 25 no, porque él tiene 24 yo tengo 23 yo tengo 23 yo tengo 23 yo tengo 23 ¿y el 4 tiene 24? ah, las muchachas ahí las muchachas perdón, Brian 15 ¿15? ¿quién es de 15? Brian ¿y ella? ¿y ella? este, 23 no, mentira uno de 19 casi le pegaste es que por el pelo se mira viejita pero no por el pelo se mira viejita pero no es que la la da ni minta, ¿verdad? no, miente ahí también este se pinta el pelo yo no le pinto el pelo ¿usted se pinta el pelo? no no, mira el pelo de este Ricky es como el color oro ¿y quién de ustedes tiene novia? ¡ay! ¿tienes novia hoy? ¿tienes novia hoy? ¿tienes novia hoy? ¿tienes novia hoy? ¿cómo se llama tu novia? ¿ah? ya la besaste ¡ah! 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 ¿y vos? ¿no tenés novia? ¡ah! ¿cuántos años tiene tu novia? ¡cuántos años ¡oye! ¡no sabe! ¡no sabe cuántos años! ¡yo es prima de él! ¡oye! 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 ¡está 12! ¡14! ¿y tu novia? es prima de él es prima de él ¿y tu novia cuántos años tienes? es 12 ¿y vos tenés? ¡11! ¡11! ¡11! ¡estos niños son bárbaros! ¡mira vos! ¡las mayores les gustan! ¡mira vos! ¿y dan ánimo grave los dos? ¡no! 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 ¿en qué grado te quedaste? ¿ah? ¿por qué no estudiaste? porque... no me quisieron poner ¿y eso? ¡a ver! ¡ay! ¡ay! hay fallas ¿y vos, Ricky? ¿al sexto? ¿al sexto más? sí ¿al séptimo jueves? pero por qué... ¿y eso fue por la cuestión de la pandemia? sí por la cuestión de la pandemia hay muchas niñas que no estudian ajá, he ido, pero señor ¿y en qué grado te quedaste? oye si costaba si costaba este hacer la guía la guía ¿no? a la pandemia le eché la culpa y también me dolían los dedos tanto están en la computadora eso es mentira yo todos los días estoy en la computadora y no ven los dedos no, no me las paja muchas jugadas sí a ver qué estabas viendo a ver qué te ponías a ver en la computadora jajaja no, porque está en el teléfono oye está en el teléfono ¿y cómo buscas? ¿cómo pones? ese de gance oye, este Ricky es malo ¿y vos? vos no es igual que él ¿pero en qué grado te quedaste vos? quiero ver eh... nomás me metieron al segundo me salí ¿el segundo grado? ¿y vos en qué grado te quedaste? yo acá el 90 ¿y el bachillerato? no ¿y vos, Ricky? bachiller bachiller ¿y usted se importa? en proceso bachiller también ¿y vos? ¿dónde vas a morir? jajaja también noveno bachiller y técnicos en ojos avanzados sergento de la fuerza armada oye ¿verdad? este bachiller es loco lo sacaron porque él estaba muriendo de necruna jajaja lo echaron porque ya no daba para... jajaja ya no había comida para él no creo que lo sacaron porque... mucho de comida en la comida de los otros jajaja jajaja chucho te dijo en pocas palabras jajaja jajaja mira pues ¿y cómo se llama tu novia? jajaja ya la besaste ya la besaste mandarle un beso tirale un beso te amo bloco mi amor jajaja ¿y tu novia cómo se llamó? Sofía Sofía no te creo mandarle un beso jajaja ¿vos ya la besaste? no en la cara en confianza en confianza aquí estamos esto no se va a publicar no se va a publicar no se va a publicar ¿no le ha besado? no le gusta no le gusta no le gusta a la muchachita que viene allá ¿y esa chile que está ahí? ¿tampoco? ¿porque no le gusta? le dijeron a ustedes todos oye porque no le gusta está muy mayor y no tu no todavía tiene un año más que vos y la tuya también va a ir por un año ¿verdad? ¿sí? que respeta eso viejo chocala y él lleva por muchos años a ella ahhh a ver yo tengo como 50 no veinticuatro veinticinco veinticuatro no pero yo más creo que vos ya la besaste pues no si mirame a la cara a la cara a la cara a la cara te pones un espejo así en la pata este niño es el que le pones ¿quién es el que es el más mayor que anda aquí? de todos los que andamos aquí ¿quién es el más mayor? según ustedes sólo porque ya le dijimos cuantos años con ella si no hubieran dicho que yo porque dijeron que tenía 25 años como gran barba tiene es que ese es el poder para enamorar a una mujer no porque es hombre porque es hombre Por eso no lo van a querer las bichas porque muy viejos lo van a querer. Oye, este niño sabe, sabe, este niño sabe. Sabe, el niño, mira. Ya me huevo a este niño. Hoy en la noche me quito la barba. El día que este le quite la barba. Ya me la he quitado. Así como este, así, me mira la cara igual que este. Ya me he quitado la boca. Hasta nací este mira la cara. O sea, no así de fea. No así de fea sino que así de chino. No, grabá, grabá. Grabá, grabá. Grabemos la evidencia. Joderle el otro pulmón. El otro pulmón, el guaro se va a encargar. Pues no, el guaro no. El cigarro. No, no, el cigarro. No, no, el cigarro. Le tenés miedo al cigarro. No. Va jefe, ahí quedó grabado ya. Pues sí, sigamos aquí. ¿Ya la has besado así o no? No. No, hasta los ojos cerrados. No, es que mirar en la cara es esto. Nota que... Quiero besar. No, pero no. No. ¿A qué decir? Eh, eh, eh. Mira pues. No, espérate, espérate. ¿Y cuánto tiempo tienes de andar con ella? No te escondas, hombre. Que este hierro te tapa la cara. Cinco meses. Cinco meses? Ah, chica. Ella es el amor verdadero. ¿Y vos? ¿Cuánto tienes? Un año. ¿Y en un año no le has agarrado ni la mano? No, este. Nadie, no me gusta. Oye. Jajaja. Solo la mano. Solo la mano. Me llega, me llega porque respetas a las mujeres. ¿Y vos? ¿Qué le has hecho en cinco meses? Nada. Jajaja. Ni la mano le has agarrado. ¿Por qué es tu novia? Ya le dijiste que sea tu novia. Ah, vaya, vaya. Espérense, espérense. Vaya, ¿cómo le dijiste? Ajá, ¿cómo le dijiste? Que fuera tu novia. A ver. No, primero. No, primero vos. Dale vos. Le dije que su carilla es mi novia. ¿Pero cómo se lo dijiste? ¿Cómo se lo dijiste? En un papelito. En un papelito. O en persona. En persona. Y le agarraste la mano. Imaginate que yo soy la bicha. Vaya, dale. Hacer la escena aquí. Hacerla con este, ve. Espérate, claro. Espérate, claro. Espérate que vos. Bueno, esta vez el show. Va. Dale. No, si me voy. Muy bien. Dale, pues. Vení vos. Ahí viene la niña. Vení, vení. Vení, vení. Vení, Daniela. Con vos vamos a hacer la escena. ¿Qué fue? Vení. Veníte, veníte. Metete. Mira. ¿Con ella o conmigo? No. Ah, papá. ¿Con ella o conmigo, Víctor? Dale, Víctor. Va. Te hiciste el otro equipo. Espérate que vos lo tenemos que agarrar bien. Dale, Víctor. Soy todo. Víctor. Uy, chile. Dale, veníte. Dale, veníte. Deja caer la bicha. Espérate, espérate. Y yo te voy a responder. ¿Cómo has llamado a tu novia? ¿Cómo has llamado a tu novia dijiste? ¿Cómo has llamado a tu novia dijiste? Víctor. Espérate vos, espérate. Decime, Víctor. Dale, dale. ¿Quieres a mi novia? Claro que sí. Así te dijo. Y no te dio un beso cuando le dijiste que... Ah, no. Ella quiere que nos besemos, bro. Dale un beso. Mira. Y vasco me haces. Déjalo vos. Dime por Whatsapp. Oye. ¿Por qué? Por Whatsapp. ¿Y cómo le dijiste? Quería ser mi novia. ¿Y qué te dijiste? ¿Por qué? Digo, perdón. Ey vos, estos niños... Son cosas serias. Pero ni yo hacía esas cosas en mi infancia, bro. ¿Quieres un mano? Yo de 12 o 13 años. Ay, desgraciado. Ya tenés callos. Mira, vos. Hasta negra. ¿Quieres por tu mano? Ah, no, vos también. Tienes callos. ¿Bien ya? Ya. Ya. Ya a los 10 y ustedes... Y no, aquel dijo que parejo tenía el teléfono, bro. Sí. ¿Y cómo se llama? ¿Tu novia? Sofía. Sofía. ¿Y la novia de aquel cómo se llamó? Brenda. Ah. ¿Vos por la Brenda y yo por la Sofía? Ah, Dios. No, estás a Feria. Sofía. Sofía. Yo la conocí a ella porque ella era hermana de la novia de mi tío. No. ¿Y tu tío te hacía los paros? ¿O la hermana? ¿O la hermana? No. Nadie. ¿Y cómo conseguiste el número de ella? Este, ella me escribió. ¡Ay, Dios! Sí. Oye, este niño sí que... Mira, estoy acá. Cosas serias, bro. Él le escribe a las muchachas, fíjate, que está grabando. ¿Pero te escribió en qué? En WhatsApp. Y no puede tener el número de ella para escribirlo. ¿En WhatsApp te escribió? Sí. ¿Cómo te puso? O sea que ella consiguió tu número. Sí, mi tío creo que lo dio. ¡Ay, chicas, bien bonita! Cosas serias, bro. ¿Y cómo te dijo? ¿Qué te dijo cuando te...? Hola, me puso. ¿Con cuántas A? Con una. ¡Ah! Es que allí se echa de ver si la mujer está interesada o no. Bueno, también. ¡Hola, la, la! ¡Hola, la, la! ¡Hola, la, la! Así te pone un montón de... ¿Por qué ya andas deseando? En persona así. Te fuiste nervioso cuando dijiste que fuera tu novia. ¿Y vos cómo le empezaste a hablar a ella? ¿En persona o por WhatsApp, dijo aquel? No, hombre. Para el tiempo ni tenía el teléfono. Una carta la manda. Ya el niño lo miro, es más... Es más... No está viendo que... Tiene un año, dice. De andar con ella y ni la mano le ha agarrado. Bien, ya le ha agarrado. Ah, la mano así va. Él es el que no... Mira para el marido. No, es que este niño... ¿Verdad que no ha visto? Este niño en cinco meses va a saber qué cosas ha hecho. ¿Sí o no ha visto? Ni una vez. Ni una vez vos. ¿Algún secreto que tengas vos de él? Sí, vos... ¿Ah? ¿Algún secreto que te puedas de él? ¿Algo que haya hecho? Solo una vez que yo y él veníamos de comprar y los hayamos a él que venía a una bicicleta y yo y la Brenda también. Y la Brenda me había dicho que íbamos a pasar al parque que está allí. ¡Uy! ¡Uy! Y después... Mejor... Dijo que ya no, que se quería ir. Como iba este con él. ¿Le tuvo miedo? ¿Ah? ¿Le tuvo miedo? No hombre, él no quiso pasar por irse con él. ¡Uy! ¡Uy! ¿Y para dónde te la llevaste vos? Para el parque. Ah, es para dónde la llevó vos. Contándome. Yo me fui con ellos y... Y allá él fue por la calle y nosotros los fuimos por la calle. ¡Este! ¡Este fue el clavo vos! ¡Este es la soda! ¿O quieren soda dicho? ¿Quieren soda? Ya van a toda la casa. ¿Y no quisieron ir a comprar los churros ustedes? Bueno, vamos a quedarnos en pausa. Y estos son los niños malías. No tan malías, pero sí, mi respeto para los bichos. ¿Sí o no Orlando? Son buenos. ¿A ese camino le tenía a las mujeres? Yo... Yo también. ¿A los cuantos años tuviste tu primer novio vos? Como a los 20, pero... ¡Ay! ¿Cómo me viste? ¿Quiero ver cómo va vos? ¡Mira cómo ha sido la camisa! ¡Mira la camisa! ¡Ay! ¿Ven lo que los niños van a traer los churros? Mi respeto para el mundo. Espérate vos, que todas las molleras... ¡Mira! Ahí está. Pues sí, entonces, ¿a los cuantos años tuviste tu primer novio? ¡Ay! Yo ando bien mal de la garganta. ¿A los 19, quizás? ¿A los 19? ¿Cuántas novias has tenido en todas tus... ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado para los 18, quizás! ¡Uy! ¡Que no toque! ¡No toques! ¡No toques! ¡Ey! O sea, yo nunca tome permiso. ¡Ah! ¿Los tres? ¿A quién sea? ¿A quién sea? ¿Cuánto le diste? ¿Cuánto le diste? ¿Los tres le tenías que dar? ¡Los tres dólares! ¡Los tres dólares! ¡Gritales! ¡Ey! Pues sí. Como te decía, mi mamá siempre... Siempre es una mujer bien así, exigente, loco. Pues estoy volado, ella me anda bien. A las 8 de la noche tenía que estar ya en la casa. Ajá. Así va a pasar a mí también. Nunca fui a las canchas porque tampoco me lo permitía. Decía que a hijos lo llevan a los borrachos. ¿Hoy de grande vas con mollazos borrachos? ¡No! ¡No! A los cantilleros llevan la música, por eso no me gusta jugar. No me llega. Igual a mí no me gusta jugar pelotas. Y me dediqué más a la música, que fue lo que aprendí, pues. ¡Esto es fuerte! ¡Los ligaba, loco! Porque a veces estaba trabajando, haciendo mezcla, cuando estaba en la casa. Y me elegí alguna canción, lo que salía en carrera, sacar la guitarra. Por aquí va, decía yo. Y así fue como. O sea, allí se perdió mi niñez. Bueno, mi adolescencia, pero todavía fue la adolescencia. Entonces, en conclusión, esa gran historia, a los 18 años. 18 años, tuve novia. Tuviste novia. A ver, ayer. De las 40 que tuve. El Stanley mata. Oye, ¿y cuántas novias tuviste? Por él, y tengo 24 años, o sea, que he tenido 6 años. 40 novias. Entonces ya no te es aburrido. ¡Es un poco increíble eso! Sí, yo te creo, yo te creo, Ricky. No, yo te creo. Va a ver, oye. A los 18. Bueno, yo no soy igual que a vos. Yo a los 18. Sí. ¿Y cómo le dijiste? ¿Cómo le dijiste? No me acuerdo. Pero sí a los 18. ¿Y usted, niña? A los 16. Su primer novio. O novia. Y tiene 17. ¿Y cuántos novios ha tenido? Solo uno. Oye. Ah, no, no. Yo no creo eso. No, es serio. Yo tengo evidencia de que no ha sido así. A mis 16 años tuve mi primer novio. Pero no has tenido solo... Solo uno he tenido. Yo no te creo eso. No. Aleluya. Yo no te creo a mi mamá. Tu mamá sabe. Yo no te creo. Tu mamá sabe que solo 10 se le contaste. No. No. A los 4 años tuve tu primer novia. Novia. Perdón. A los 14. Ah. Este, Brian, ha sido más coja de serie que ustedes. A los 14. Pero la que pisó. Y la agarraba. Sí. ¿Y cómo le dijiste? No me acuerdo. ¿Cómo le decía? ¿Cómo le decía a él? ¿Y cómo le decía a él? ¿Y cómo le decía a él? ¿Y cómo le decía a él? Y fíjate que yo a todos los discípulos. Y la primera... ¿Me pasó algo? Que lo recuerdes y creo que siempre... Te rompieron el... Hice un diario, loco. Hice un diario desde el día en que la conocí. ¿Y todavía lo tenés? Para que nos lo enseñes. Sí, todavía lo tengo. Te tienes que enseñarlo en un video un día. Lo tenés que... No, no, no. Lo tenés que leer en público. No es que te lo enseñaste. Hice un diario, cabal. Hice un diario. Hice un diario. Luego cuando nos fui al ejército, hice otro diario de cuando entré al ejército. Del día en que entré al ejército. De todas las novias que tuviste allí. No, no. Fue de trabajo. Hasta el último día en que me vine. Que fue el 17 de abril. Me llega. Cosa en serio ustedes. No, el 17 de marzo. El 17 de marzo no vine de baja. Vine con temporales y un solo agarré la baja. El 31 de marzo. Todas esas cosas. Y de ahí mis otras novias ya no las he puesto en el diario. Porque ya... Ya no cuentan. Sí. No. Solo con una. Solo con una. Solo con una. Pero hay más diario. No. Es que uno los hace. Hay más libreta. 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 Todo feo. Viene al agua. Desde que tengo memoria. Como de 10 años que empecé a escribir. Tengo una libreta que mi mamá la guardan. Donde yo me acuerdo que empecé a escribir en las letras. Una letra algo desgraciada. A comenzar hoy. Desgraciada igual que vos. Yo la guardo. Sí. Mami. Víjame a la señora que le agarraba el teléfono. Víjame. Lo que yo puedo y lo que puedo hacer. Mi mamá me enseñó a escribir así. Entre cartas y todo. Mami. Con una tenaza le agarraba el teléfono. Así es. Así es. Me llorando. Y cuando a veces. Cuando a veces loco una gota de. Una lágrima caía en el cuaderno. Y me la mojaba así. De verdad. Esa es. Esa es. Antes eran diferentes los otros. Hoy les daba un bichito. Te meten presos. A mí es para contar que un garrote me daba un bichito. ¿Para qué? Un palito. A mí me conocí un bichito de esos que le llaman. Si para mí es un bichito. No. A mí eso es lo con cincho. Mira. Si yo llegaba al número siete. Me pegaban esa cantidad. Porque como si no me pedía los otros números. Claro. A mí me daban con un cincho. Pero mi padre usaba unos cinchos de cuero. Ya casi iba llegando al treinta. Y me quedé en el veintiocho. Y mi mami. Mi mami me agarraba los otros así. Y me las así. Yo tenía que contar hasta treinta. Y yo me quedé en el veintiocho. 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 No. O del pito. Lo metí en una gavetilla de una mesita. Y nos fuimos a bañar al río. Le hueviaste el pito a tu mamá. A ver. Nos fuimos a bañar al río. Cuidando el pito, niño. Lave los zapatos. Y se va para la casa a cuidar a su hermana. Váganle. Y lave los zapatos. Tenía como unos diez años quizás. O once. Y me gustaba una bicha llamada Dilene. Que hoy es esposa del chino. Que le dicen una de San Antonio. Y son primas de las mías. Pero me gustaba. Y este es riquio. Ella te salió peor que dos niños. No. Pero yo nunca le dije nada. Yo no lo he dedicado. Y vas a creer que en calzoncillo. No. Desnudo me fui de ahí al río hasta la casa. Allá me puse un calzoncillo en mi centrito. Y salgo para la escuela con los treinta dólares. Y en calzoncillo también. Unos treinta dólares. Sí. Y se los voy a regalar. Quince cada uno. Quince cada uno de las bichas. Lo vergón fue que cuando llegó mi mamá. Y allí me estuve pasmadeando. Y en calzoncillo. En calzoncillo. Yo así salía a comprar a las tiendas antes. Pero antes uno de diez años. Yo así salía a comprar. Ya estaba peludo. No. Tu bichito de diez años. Yo así salía a comprar a las tiendas. Vá. Y lave. Ahí donde dejamos la moto. Ahí iba a comprar yo las tiendas en calzoncillo. Por eso les digo. O sea uno de diez años. Vaya por eso les digo. Y ah pues. Tengo calzoncillo que tiene una gran flor atrás. Una rosa tiendas. Me estuve toda la vieja. Todavía en fondo de esas tiendas. Una rosa tiendas. Una rosa tiendas. Yo les iba a comprar ropa. Yo no estaba en el sur. Me fui. Cuando llegué ya estaba mi mamá. Miren. Yo de venir. De la escuela mamá. Y de que vení. De ver las nenas. Le digo. De nada. Le digo. De ver ahí la escuela. No le va hasta la mañana. Que usted va a estudiar. Porque yo de la mañana. Pero quería ir mamá. Le dijo. Ay como la escuela te quedas cerquita. Y me había almorzado. Ahí está la comida. Tómame. Híjole. Después de la comida. Digo yo a comer loco. Terminé de comer. Y flu. Cerró la puerta. Papa. Si. Eso hacía la mamá. Cerró la puerta. Y me dice. Orlando. No vio 30 dólares. Que estaba. No mamá. Y yo ya llorándote bro. Y agarra el chillo. Y el lobo. No lo vio. No mamá. Otro lobo. Está llorando. Está llorando. Es que es ingrato. Y pego la carrera. Y me tiro de barrila. No. Pero va a estar llorando de verdad. No. Está llorando. Está llorando. Y me tiro de panza. Así mira loco. Y no logro llegar a la puerta. Me quebró 3 chidillos en el lomo. Y me dice. Mira llorando. Está llorando. Y el dinero que estaba en la venta. Si yo lo agarré. Le dije. Y aquí se lo dio. A la dilemia. Vaya hacia ahorita mismo a traerlo. Y si no me lo traen. Le va a caer más duro. Y salgo yo. Todo moreteado. Llorando. Y me lo dieron. No sé. No sé por qué no lo habían gastado. No sé qué les había gastado. Y yo no me acuerdo. Me dieron unos 30 dólares. Me los meto yo con un chiquito. Y pierdo 5. 25 dólares. Y los otros 5. No los perdí. Le dije. Vaya a buscarlos. Me dijo. Que si no le va a caer más. Y no los ayudo. Ya los ayudo. Y me va a agarrar. Le va a caer. Me dijo. No hombre. Y yo brinco. Y que así. Y ahí salgo yendo. Como antes. Lo más yuca. Yo le metí en un palo. Me sabía. Lo más yuca. Tus papás te decían que te tragaba la tierra. Ajá. Y te quedabas parado. Y me dijo. No ocurra. Porque él lo va a tragar la tierra. Y me quedó parado. El garrotazo en el lomo. Y cruzando. Creo que llevaron el billete. Y no quedaron. Y me quedé llorando. Pero si era triste. No. La historia es de bueno. Yo fíjate que una vez. Igual hice lo. Ah. Salud. Bueno. Bueno. Pues. Saludos. He llorado. Ha llorado el joven. Si. He llorado. Bueno pues. Saludos.